La tarde del martes se registraron fuertes rachas de vientos en la ciudad de Villahermosa, las cuales provocaron la caída de ramas, árboles y de lonas de espectaculares, lo que dejó a una persona herida. En el parque Tomás Garrido Canabal colapsó gran parte de un árbol, el cual cayó sobre la cabeza de una mujer que caminaba por el pasillo de esta icónica zona. Debido al golpe recibido, la mujer tuvo que ser atendida por paramédicos para luego ser trasladada al Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo Arrovirosa Pérez. De igual manera, se reportaron caídas de árboles sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines y entre las vías 27 de febrero y el periférico Carlos Pellicer Cámara. Asimismo, los fuertes vientos arrancaron la lona de un espectacular ubicado dentro de la Plaza Pati, localizada sobre la avenida Periférico en la colonia Tamulte de las Barrancas. ¡Suscríbete!